Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebosix. Vamos a disfrutar un poco, chavales. Vamos a ponernos reductor de fogonazo, vamos a ponernos una mira reflex, ¿no? La verdad. Y vamos a disfrutar un poco con este arma, chavales. Vamos a ver qué podemos hacer. ¡Me ha buscado partidas, sorprendentemente! O sea, llevaré muchos días en jugar una ranked y hoy me ha buscado y muy rápidamente. Estoy grabando esto pues hoy mismo, viernes a las 7 y media de la tarde. O sea que me ha buscado bastante, bastante rápido. Si queréis jugar, mejor dicho, jugar ahora, aprovechar. Porque muy probablemente o se vuelvan a caer los servidores en unas horas o no sé, ¿sabes? O sea, es un poco random todo esto. Tío, me estoy volviendo a encontrar mal, la verdad. He pasado un pequeño, una pequeña gripe estos días, que se me fue bastante, bastante rápido, las cosas como son. Pero estoy volviendo a toser mucho, tío. O sea, estoy volviendo a toser mucho y no me termino de encontrar bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, la vida. ¿Se pone ahí sobre aquí? No sé, se me irá. Se me irá, supongo. Aunque descanse estos días, yo creo que se me va a ir. Bueno, vamos allá. 5-3, si queréis. ¿Qué equipo tengo más? Maravilloso. Esto es fantástico. Ya dos días sin publicar vídeos, amigos. No tenía ganas, la verdad. No tenía ganas de grabar nada. Está tocado. Está tocado, tío. Es que tengo un poco de movimiento de abuela, la verdad. Bueno, está muerto. Hay otro más. Hostia, el ping que tengo. Carlos, vale. Vale. Aguanta, aguanta, aguanta. Es un puto blarber. ¿Es un maravilloso atiqo? Atiqo. Está ganando atiqo. Me la pegó. No sé por qué piqué, tío. Porque ese está muriendo uno, tío. Se está muriendo el otro, bro. O sea, no lo entiendo. Pero se está muriendo muy fuertemente. Es como que se estaba electrificando... El tío. Es como que se ha electrificado 4 o 5 veces. Es una locura, tío. La verdad. Bueno, me voy a poner la otra mira. No me gusta esta. Me siento más poderoso con la holográfica de ese random. Yo creo que la perdemos. Fíjate lo que te digo. Yo creo que la perdemos. Fíjate lo que te digo. Explosión. La van a liar. No sé por qué, tío. Menos mal. O sea, tenía la sensación de que la íbamos a perder. Os lo prometo, ¿eh? Qué locura, tío. La madre que me parió. Bueno, estamos en un rango bastante, bastante bajo. Creo que estamos en cobre 3 o cobre 4. No sé qué coño es esto. La verdad. Pero es un rango, es un rango bastante, bastante bajito. La verdad. No hemos jugado mucho. Así que es normal, es normal. Bueno. Lo peor es que cuando toso, me duele la barriga. Que esto no me pasaba antes. O sea, cuando toso, me duele la puta barriga. Es increíble. Es como que voy mutando, ¿eh? Mi cuerpo se va jodiendo más todavía. Al paso del tiempo. Es increíble. Bueno. Vamos allá. Vamos a jugar un poco más heredísimos esta, ¿vale? Ay, no tengo ganas de impacto, tío. ¿Se las quitaron a Libby? ¿Me lo estáis diciendo en serio? O sea, me estáis diciendo de verdad que le han quitado... ¿Sabes? O sea... Qué putísima mierda, ¿no? Eso es bastante señora putada, la verdad. Las cosas como son. Hay que reforzar, amigo. Las trampillas, ¿no? Ah, vale. Va, es tuya. Voy a poner esto, ya que estoy. ¿Sabes que te vas a buscar? Vale. Vale. Vamos a pillarse a lejos. No entiendo por qué me ha abierto el techo. Eso es una señora mierda. ¿Está dentro ya? ¿Está dentro ya? ¿Dónde está dentro? No entiendo por tu mano. Y aquí todos, y está en 6 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 ¿Qué es lo que pasa? Si tuviste nada, se pague todo, tío. De mi lado. Tiene la fusión. De lo juro, hay un gran tabler. Upset Blue Es un blue, es un blue Nada es Le iba a piquear, pero digo, tío Tiene que ir a por el defuser, no tiene abierto La conexión para aquí me la voy a jugar, ¿sabes? Muy buena, tío Muy buena, la verdad Le he puseado porque digo, está solo Como sé que está solo He dicho, mira, le voy a pusear y que sea lo que Dios quiera Ha salido bien, la verdad, hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Vale Que me está empezando a doler la cabeza ¿Cómo puede ser esto posible, tío? ¿Cómo puede ser esto posible? Que lo haya pasado mal Unos días, poco tiempo fue Fueron cuatro días No se me han terminado de ir los mocos Eso sí que es cierto Como que sigo teniendo mocos y tal Un pequeño resfriado Pero Pero, tío, la puta tos no se me va, tío Es como que ahora me ha vuelto, ¿sabes? O sea No sé, tío Es una mierda Pero bueno Vale Es que como estoy acostumbrado a jugar a Levi con... Con impacto Vale Vale Me has comunicado ahí Si me has comunicado ahí no te tengo que No te tengo que cerrar aquí No, no, no Hay que cerrar aquí Esto hay que abrirlo Lo que sea hay que cerrar A lo mejor es esto Poner una alarma aquí Poner otra Lo escuché cerca Lo escuché cerca Un big tower Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Es que tú también aves eso Porque no me puedo jugar a ver ciego Bueno Vamos a aguantar chavales No creo tener mal timing con este tío Aunque no creo que me pushe Todavía Voy a cambiar el cargador Voy a regresar Vale Vámonos Ahora me estás jodeando ahí ¿Dónde coño está el lío? Víctor for Lion Vámonos 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 Sistema de desarme de bombas Que bien tío Muy buena Hemos aguantado bien La verdad Hemos aguantado bien Le hice bien la refraja Vaya Al tío este Tendría que haber matado Antes de que lo matase A lo mejor Pero bueno Tampoco estoy con las fuerzas Ni Ni tengo los reflejos Como Tendría que haber hecho prefer Tío Si al final sabía que el tío Me iba a pushear ¿Sabes? Estaba claro Es una locura Cuando quieres matar La candela de Jing Lo difícil que es Porque es tan pequeña Tío Se me hace súper complicado Y encima como va corriendo ¿Sabes? Es como si fuese una araña Un insecto ¿Sabes? O sea Es increíble tío Es como súper pequeñito ¿Sabes? Y es súper difícil de darle Tío Vale Van a ir arriba Vamos a ver si le podemos abrir Vamos a intentar abrir trofeo Como siempre Y si no podemos Pues Pues nos vamos a A Torre Grande Intentamos abrir Torre Grande Y ya pusheamos por ahí Por ático Y todo eso Hay que llevar cuidado Si pusheamos por ático Que no haya nadie en meeting Y demás Con un C4 Esperando a lo mejor O que haya un C4 puesto Vale Perfecto Vamos a dejar mejor el draw aquí Es que Tik Tok Hace mal Tik Tok Es increíble Bueno Vamos allá amigos Inserción en 5 segundos Deben localizar Y desarmar Una bomba Me pareció que aquí estaba tumbado Tío Qué cojones Vale Hay que llevar cuidado Ahí No me gusta No me gusta un pelo eso Esto podría Más de que Por tocar un poco La moral Voy a cambiar el cargador Vale ¿Cómo está eso? A ver Vale Vale Señor Left side Aaaaaah No me lo puedo creer ¿Lo matas? Mana Hay que haber cuidado abajo Ya Que pena tío, lo tengo cerca Ahí son kits Close left Que pena tío Nada, era muy difícil esa ronda Sin poder abrir nada ¿Sabes? Me quería posear a ese tío Que me había tirado El C4 Pero que va Era muy difícil Era muy difícil Quedan 15 segundos Hasta la Hasta la Está bien Hay que cerrar esto Chavales Ya sabemos lo que pasa En ataque Cuidado Van a ir abajo Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos De nuevo un ace Que no va a servir De mucho Porque van a tener Lo mismo Un caído ¿Quién va a ir en paz? Osa o algo Necesitamos en paz O sea Eso es Necesitamos en paz Porque si no Va a ser muy difícil Abrir a lo mejor ¿Sabes? A unos atrás Estamos perfectos Ok Y nada Vamos a intentar Posear azul Y si vemos Que se complica Pues nos vamos Torre grande La verdad O sea que Vale Vale Van a estar abajo 100% Centron ha encontrado Una bomba Vamos No me ha pillado Dale Vale 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 Que voy a dar cuidado Con los C4 Van a encontrar Una bomba Vayan a esa posición Y desactivenla Han dejado caer El desactivador El desactivador Está asegurado Que lento Que lento Que lento Que lento Por favor Muy lento Estoy muy lento Tío Tengo reflejos Muy lento Sí No lo he visto Si lo podría haber cargado También Tío Joder Que pena Tío Ah Esta ronda Está perdida También 3-2 3-2 Puedo perder Esta partida Perfectamente He's pushing free Blitz Blitz On B Smoke Push push O sea No lo he visto No lo he visto Vaya puto inútil No lo he visto No me lo puedo creer Te voy a pusear El pasillo Nada Qué lento Son Son muy lentos Son muy lentos El fuce El pobre Tigo No se mueve Increíble El fuce Se piensa Que es defensor Hostia puta Tío Qué desastre Madre del señor Es que espérate Que se ha instalado A la tienda de campaña Aquí Es que Madre del señor Es que espérate Que va a coger La misma posición Este tío Hostia puta Son muy malos Esta partida Se nos puede ir Al 3-3 Perfectamente No Voy a coger Breacher Lo siento O sea Paso Van a ir cocina Habría que pillarse Un Breacher Yo no me lo voy a pillar Y Lo que sí me voy a pillar Va a ser Un Un Grim Y con mira 2.0 Vamos a tomar Torre pequeña O vamos a intentarla Tomar Bastante rápido ¿Vale? Vamos a tirar Dos trampas de Grim A cada puerta Y vamos a pusear De esa forma ¿Vale? Pueden tener abiertos Baños y tal O sea que Se nos puede complicar eso Y encima Se pira uno Hay que ganar ¿Eh? Anyone Breacher Please Soy un puto Breacher Tío Nadie se pilla nada Qué malos son Es increíble Qué manera de dropear Rondas Partidas Y todo Qué pesado Qué pesado Inserción Inserción en 10 segundos Solo quería ver Cómo estaban jugando Nada más Cinco segundos Para la inserción Vayan a la posición De la bomba Y neutralicenla Tío Si pusheamos Por atrás Tío Ahora que lo pienso Puede ser lo mejor El CEDAX Ya no está En nuestras manos No pilla el de Fuchsia Lo tengo que pillar ya No sé qué pretenden hacer Entrar por una puerta Oh ya I'm coming Pues GG Muy bien 3-3 Amigos Me van a hacer editar Esa partida Por Dios Qué pereza Tío No la voy a editar Es que la voy a subir Tal cual Es que me la suda Completamente Está visto No te ha visto Increíble Es que era muy difícil Que eso saliese bien Chavales Era bastante complicado Que eso saliese bien La verdad Los aliados Los aliados han muerto Bueno Cambiamos de banda Amigos Si ganamos dos rondas En defensa Pues hemos ganado Ya está No más Ah no No cambiamos de banda Increíble Pues maravilloso Solo pueden ir En meeting Solo pueden ir Meeting En teoría No sé qué Pillarme Ya pillaron Puto Lo siento mucho Es que de verdad Vale Vamos allá Chavales No sé ni dónde está La verdad Supongo que estarán en ¿Por qué tengo yo siempre De fusión No lo voy a coger O sea Lo siento mucho Pero yo No lo voy a coger O sea Me niego Completamente Está arriba Vamos Vamos Para arriba Voy a recargar Cubridme Esta partida Está perdida Ahora O sea Por lo menos Todas las rondas Que jugamos En ataque Están todos Perdidas Cuidado Bala C.E.R Explosión en camino Vamos a un pulso Arriba Preparo carga pesada ¿Qué es lo que pasa? No sé cómo me he matado No sé cómo me he matado No sé cómo me he matado Te lo prometo Hostias, tío O sea, qué fuerte, tío El puto bandit tiene que estar flipando Y el Doc, más tilteado imposible O sea, el pobre Doc Literalmente tiene que estar Ultra, ¿sabes? O sea, tiene que estar cagándose Mi puta madre, o sea, no me ha dado Ni una sola bala, es increíble, tío El putísimo Doc, ¿sabes? Hostia, puta, qué malo es Cabrón La madre que me parió, tú Qué barbaridad Qué puta barbaridad, tío Lo que hay que hacer para ganar, chavales Qué putísima suerte, tío Hostia puta, ¿eh? Lo que hay que hacer para ganar Todavía no hemos ganado O sea, que Tampoco podemos venir muy arriba, ¿no? Increíble Vale Vamos allá Vamos a reforzar esto de aquí Perfecto Vale Vale, yo esta pared de aquí no he reforzado Pero bueno, voy a dar lo que quiera ¿Quieres abrir esa ventana? No me gusta eso No me gusta que quiera saber esa ventana Tenemos todo esto Y sin alambres y sin nada Joder, cómo estoy con la puta tos Qué puto asco Nada más me voy a quedar a jugar Bien blanqueazo Vamos a aguantar aquí ¿Dónde se ha metido? Vamos a ver el putador ¿Puto cais? Ah, coño Malo ¿Dónde te voy a bajar? ¿Por qué se ha metido? ¿Por qué se hacían, Tofía? ¿Por qué se hacían? Mi se hacían Bueno chavales Pues si si la verdad GG Gente Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece Gracias a todo el mundo que apoya Gracias a todo el mundo que está Todos los días Que se ve los vídeos Que se suscribe al canal Que deja su like Que Hace todas esas cosas La verdad Y que siempre están Es increíble Así que nada Un placer como siempre Muchas gracias a todos Por el apoyo Os quiero Muchas gracias Y nada Estamos en Cobre 85 ¿No? Creo A ver Estamos en Efectivamente Bronce 5 ¡Lo hacemos gente! Chao chao Adiós Adiós